Para convertir a decimales una fracción cuyo denominador tiene un 1 y puros ceros, la técnica es poner primero el que está arriba, el 14, justo así, igualito. Ahora, ¿debajo cuántos ceros tiene? Dos ceros. Entonces desde este lado contamos dos posiciones también, 1, 2, hasta acá. Acá viene el punto y por acá no se ve nada y cuando no hay nada, por acá se completa con 0. Y listo, 0.14. No olvides que si abajo hubieran más ceros, por ejemplo cuatro ceros, tendrías que contar cuatro posiciones. Respuesta 0.14.